Ha presentado en Madrid su último álbum, Get Lucky, un disco de corte clásico en el que el músico británico mezcla rock, blues y música celta. La verdad es que siempre es un placer escucharle. Por cierto, presentará en directo este y sus grandes éxitos en Madrid el próximo 29 de julio. No sé cuándo se pueden dar las entradas a la venta, pero ahí estaremos. Reposado y añejo como el mejor tequila, Get Lucky es un álbum intimista y casi autobiográfico. Su infancia escocesa, las frustraciones juveniles, con algunos detalles de música celta. A los 60 años el afamado guitarrista de Glasgow sigue empeñado en enterrar su pasada imagen de estrella rockera. Nunca me ha interesado lo comercial, no sé siquiera qué significa eso. No sé qué significa eso. Esta semana ha presentado en un concierto privado algunos temas de su nuevo disco, Volverá en verano, sin los Dire Straits, claro. En realidad nunca nos han hecho una oferta, quien quiera nos la puede proponer, pero de momento nunca me lo han ofrecido. Noffler defiende su vuelta a los orígenes del rock con un sencillo argumento, si quieres componer ayuda bastante conocer las raíces. Y de su infancia nos desvela una inocente guitarrera y deportiva confesión. Yo de pequeño practicaba con la raqueta, ayuda mucho, sobre todo para ganar confianza y saber agarrar la guitarra. Yo soy zurdo y la cogía al revés, mi hermana siempre me la cambiaba de mano. Sin embargo, el hombre tranquilo del rock todavía disfruta marchándose de gira, siempre en verano, porque los conciertos ahora tienen que coincidir con las vacaciones escolares. Con Marnofer nos vamos, son cinco minutitos de publi. Y luego tienes más cosas, ¿no? A la vuelta vamos a ver la bofetada más grande que yo he visto últimamente. Venga, pues no se vayan.